Esta semana ha sido trabajo intenso en el Departamento de Antioquia. Nos encontramos desde el inicio en Ituango, haciéndole seguimiento a todas las medidas de seguridad para la población que se encuentra en esa parte del territorio y cómo se hace ese proceso de traslado organizado acorde con la recomendación dada por el Gobierno Nacional desde el año pasado. Los temas productivos, los temas de hábitat, los temas del censo, para que eso sea un proceso organizado y establecernos en otra parte dentro del Departamento de Antioquia. Seguimos trabajando acá con ProAntioquia. Viene una delegación desde el nivel central para ver cómo se sigue impulsando esos proyectos productivos, la compra del predio, la entrega que se va a hacer a una fundación que nos va a acompañar en todo el tema de provisión de cinco unidades productivas en el municipio de Dabeiba. Y hoy nos encontramos nuevamente aquí en Medellín para hablar con los empresarios de Argos, con Sodexo, para ver cómo seguimos impulsando la sostenibilidad económica a los excombatientes, cómo generamos esa articulación entre el PDE, las víctimas y los reincorporados para seguir avanzando en la implementación de la política de paz con legalidad.